hola gente de youtube que tal bienvenidos a este nuevo vídeo mierda ahora bienvenidos a este nuevo vídeo de aquí este vídeo que va a ser un poco más serio y no va a ser muy largo puta iluminación mejor donde siempre si porque esta puta mierda iluminación sabes no soy ninguna opción de colocar la mierda de luz que tengo bueno pues este vídeo voy a intentar que sea que no sea gracioso que va a ser más personal a lo mejor os parece un coñazo como siempre os parece una mierda una mierda y encima estoy resfriado me voy a morir en cualquier momento o sea que atentos atentos si me muero llamar al 0,68489 me gustaría hablar de quién es quién soy y de verdad bueno jagomen es un personaje y no es un personaje yo creo que hago el tonto pero también lo hago en la vida diaria no tanto realmente soy un tío o puedo ser un tío serio pero soy muy... hago muchísimo el tonto y soy muy... a veces muy toli la verdad y muy pesado muy pesado la verdad es que me lo dicen mis colegas pesado 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 pero bueno depende como me pilles ahora pesado 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 Cada uno tiene su opinión sobre mi canal, algunos dicen que bueno, que tengo futuro, yo creo que no, sinceramente, yo creo que lo hago porque me gusta, pero si se ha llegado a los 73 suscriptores porque os he dicho a mis colegas y eso, pero vamos. Como el sputicornio que tiene 37.000 no sé cuántos vídeos, es absurdo, ¿vale? Y bueno, pues quería llegar a este vídeo, aunque tampoco he explicado mucho, ¿no? No he explicado nada en realidad, no he explicado nada. Antes de eso, venga, vámonos. Vamos a hacerse zurraspilla. Pues no había zurraspilla, os jodéis. Venga, chavales, hasta luego.